...como el terrorista guerra y tal que... ...táiganmelo con vida. Cierres de las paredes de electrones activados. Todo el personal debe despejar la zona. Los controles deben estar en otro lado. ¡Estraño, Evidan! ¡La están siguiendo! ¡Rompe su guardia! ¡Muere mi... ¡Se mueve mucho! ¡Muere obra evasiva! ¡Sulpe! ¡Los todos bloques! ¡Sulpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Se acerca un enemigo! ¡Hierido! ¡Amigos! ¡Rapelentoso! ¡Atención! 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 ¡Facto confirmado! ¡Ojalá el comando esté viendo esto! ¡Atención! ¡Realizando un marido plantel arriba! ¡Ataque delegado! ¡Refedieron! ¡Listro que me cubran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y de lo que no? Al comunicador, ahora. Habla el comandante Denvik. El Jedi fue neutralizado. Todas las unidades en descanso hasta nueva orden. ¿Satisfecho? Vine por Bouta, Kuna. ¿Cómo encontraste esta base? Había una baliza en la nave de Bouta. Un descuido poco habitual. Sus informes indican que ustedes estaban unidos desde lo de Coruscant. ¿Tú lo enviaste a infiltrarse a mi equipo? ¡Correcto! Bouta lleva un tiempo siendo mi arma. Es muy efectivo. A diferencia de esas abominaciones blindadas de la Inquisición. ¿Así que es cierto? ¿Zir murió por tu culpa? No. Faltan meses para la operación de Jener... ¿Mientes? Es el Imperio quemó los archivos liderados por Darth Vader, ¿no Darth Vader? Tengo que detener esto mientras pueda. ¿No lo ves? Bolt te trajo aquí para destruirme. Ya vienen. Soy un hombre muerto, a ver lo que... ¡Faltan! 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 ¿Qué pasa, amigo? Si alguien te ve, arruinará nuestro disfraz Si alguien te ve, arruinará nuestro disfraz